Bueno, seguimos, seguimos con Punto y Coma, haciendo comunicación con otros on. Hay una inquietud, una pregunta que vamos a formular y vamos a colocar en pantalla. Realmente usted, hasta el momento, hasta el momento, óigame bien, por favor, señor, ¿usted cree en los resultados que ha dado la Junta Central Electoral sobre las primarias realizadas en República Dominicana? ¿Usted llama? Por favor, diga si quiere su nombre, de dónde llama y si está de acuerdo o no. ¿Usted cree en los resultados que ha dado a conocer la Junta Central Electoral en torno al proceso de primarias en el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana? Así que muévase, motívase a llamarnos. Aquí tengo una llamadita, vamos a ver. Buenas, dígame buenas. Un placer. Le escucho, sí, dígame. ¿Brifolio? Sí, a sus órdenes. Usted es un gran estratega, usted es un gran estratega, usted es un hombre grande de conocimiento. Usted me quiere mucho, veo que usted me quiere mucho. ¿En qué escenario, en qué escenario usted ha visto que un candidato con el 88% de los votos contados llevándole 12 mil votos al contrario, la tendencia se hacía bajar? Todo el tiempo la tendencia es subir, eso fue un fraude colapsar que hubo ahí. Entonces usted no cree realmente en las informaciones que hasta ahora ha dado. Ahora, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo, yo soy pelea y yo estoy cansado de todos los abusos que le han hecho a Leonel en ese partido. Leonel o toma una decisión y se enfrenta porque nosotros estábamos listos para salir a la calle. Y le digo algo, si Leonel no toma una decisión, Leonel se va a quedar solo porque nosotros no vamos a aceptar esta vagabundería. Gracias por su llamadita, muy amable, muy amable. Gracias. Sí, gracias, gracias, muy amable. Déjelo ahí, déjelo ahí. Vamos a recibir esta llamada acá que tengo. Buenas, buenas. ¿Está usted de acuerdo con los resultados que ha dado a conocer la Junta Central Electoral hasta el momento? Buenas, dígame. ¿La escucho? Sí, buenas. ¿Cómo te está, Tefolio? Muy bien, dígame. Señor, yo tengo entendido, según me dijeron a mí, que votaron hasta haitianos. ¿Hasta haitianos? A esos pueblos lejanos por allá. Sí. Bueno. Votaron haitianos. Y eso fue un fraude que le hicieron a todo el de Leonel. Entonces usted no está... Pero él debería de irse del partido. No, no, te acuerdo. Yo debería de irse del partido. Ok, gracias. Hay dos partidos ahí que están dispuestos a cogerlo a él. ¿Qué partido reformista? El partido de dicho candidato. No, pero que ya él no puede ir como candidato. La nueva ley electoral se lo prohíbe. Podría ir doña Margarita en su defecto, en su defecto, en una gran plataforma de oposición. Yo lo veo eso muy factible. Tengo una llamadita ahí en el máster. Adelante, adelante. Sí, buenas. Un placer, señora. Encantado. Carmen Melo desde El Bronte habla. Muy bien. Este conteo no fue efectivo. Si la gente se pone a mirar y a oír que Leonel tenía 47% punto algo arriba, y de repente viene y sube Gonzalo. Aparte de eso, ¿cómo es posible que la Junta comience a contar cuando todavía casi todas las mesas no habían terminado? Te voy a poner un ejemplo de mi pueblo, de mi campo, el Peñón de Barahona, que todavía eran las once y media de la noche. Llevan 700 personas en fila para votar. Gracias, señora. Déjelo ahí, déjelo ahí. Hay tres llamaditas que hemos computado y las tres no están de acuerdo con los datos, las informaciones que ha dado la Junta hasta el momento sobre el proceso de las primarias en la República Dominicana. Buenas, dígame, buenas. Buenas, Trifolio. Sí, un placer. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Dígame. No, don Trifolio, yo no estoy de acuerdo. Trifolio, eso fue un abuso que hicieron. Pero lo que aquí se hace, aquí se paga. Amén, cuídese, cuídese. Gracias por su llamadita. Sigan llamando que con gusto vamos a seguir recibiendo llamadas. Si usted cree en los resultados o no, ¿verdad? De la Junta Central Electoral hasta el momento. Buenas, dígame, buenas. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí, dígame. Sí, no, definitivamente que eso fue un abuso. Y fíjese que el reclamo... Sí. Adelante, adelante. Sí, fíjese que el reclamo ni siquiera es por el factor humano. Ok, muy bien. Gracias por su llamadita, gracias por su llamadita. Si la gasolina subiera y bajara, como bajaron esos números, nosotros fuéramos felices en la República Dominicana, ¿eh? Sí, felices. Viviéramos en un paraíso. Buenas, buenas. Le escucho, ¿eh? Sí, buenas. Encantado, dígame su nombre, por favor, ¿de dónde? ¿Usted está de acuerdo, no? Domingo Colón. Domingo Colón de Bron. Dime, Domingo, ¿usted está de acuerdo con esos resultados? No estoy de acuerdo, no, nunca en la vida estoy de acuerdo. Bueno. Jamás. Gracias por su llamadita, muy amable, muy amable. Por cierto, a los dominicanos en el exterior no lo dejaron participar en primaria. Buenas, buenas. Adelante, buenas. Buenas tardes. Encantado, dígame. Encantado, dígame. Dígame, caballero, adelante. Sí, adelante, dígame. ¿Usted está de acuerdo o no con los resultados que ha dado a conocer la Junta Central Electoral hasta el momento? Dígame. Parece que ese señor tiene problemas para escucharnos. Vamos a dejarlo ahí. Tomamos esta llamadita. Buenas, buenas. Le escucho, dígame. Sí, buenas. Saludos, señora. Dígame, ¿usted está de acuerdo o no con los resultados de la Junta Central Electoral hasta el momento? Yo no te digo que a Lionel le dieron una sopa de su propio chocolate. Eso no es lo que estamos tratando. Y eso es un disparate. El que va a una contienda le dan una sopa de chocolate y no chocolate. O también le dan un veneno. Eso es normal. Y el que no está preparado para perder ni para ganar, que no participe. Ahora, gáneme, gáneme con datos concretos, objetivos, precisos. Y ya. Y yo hasta lo felicito. Pero eso que es un chocolate o no chocolate, eso es un disparate. Utilice un teléfono para llamar, para una patochada inaudita como esa. Una mujer que luce ser inteligente. Por Dios. Buenas, buenas. Sí, buenas. Y además, no estamos aquí definiendo personas. No es Lionel ni el otro. Es el país lo que usted tiene que tomar en cuenta. La democracia. El verdadero crecimiento de este país en todos los órdenes. Es lo que usted tiene que ver. Si se atrofia o no se atrofia. Que Danilo o Lionel o que Gonzalo sean presidentes o no sean. Eso poco importa. Lo que importa es que si hay garantía de que este país siga creciendo, se siga desarrollando. Adelante. Buenas. Dígame. Haya menos droga, menos robo. Dígame. Buenas. Buenas, César de Red Long Island. Un placer, César. Eso fue un abuso. Eso fue una ratrería de la Junta. Ajá, una ratrería, dice usted. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Porque el problema es Lionel. O el problema es Gonzalo. El problema es un asunto de sistema de visión. Buenas. Dígame. Buenas. ¿Cómo está? Muy bien, feliz, contento de ser dominicano. Bueno, siéntase usted también igual que yo. Dígame. Qué bueno. Bueno, yo creo que eso fue un tremendo fraude. Porque usted se imagina a Gonzalo. Dígame usted uno que ni su mamá votó por él. Por cierto, me están escribiendo y llamando que están muchos dominicanos preocupados allá en el exterior porque van a ser objeto de mofa, de burla. Lamentablemente, mucha gente buena, dominicanos y dominicanos que residen en el exterior. Van a comenzar a relajarlo. Buenas. Buenas. Dígame. ¿Y ustedes saben por qué? Bájeme el volumen de su televisor. Tenga la bondad, señora o señor. No, es que no se puede. No se puede. Baja el volumen. Buenas. La escucho. Buenas. Dígame. Sí, buenas tardes. Encantado, señora. Un placer. Bájeme el volumen de su televisor. Dígame. Adelante, señora. Bájeme el volumen del televisor. Tenga la bondad. Sí, buenas tardes. Encantado. Exprécese. ¿Usted está de acuerdo o no con los resultados de la Junta? No estoy de acuerdo para nada con los resultados de la Junta. La habla Jocelyn Peralta desde Yonke. Orgullosa de ser dominicana. Ok. Pero estoy. Sí. Estoy muy preocupada con ese resultado que dieron en la Junta porque es un resultado totalmente fallido. Gracias, señora. Déjelo ahí. Muchas gracias. Déjelo ahí. Muy bien sus expresiones. A favor o en contra, no me importa de quién. Dígalo que usted quiera, pero dígalo con altura. ¿Verdad? Con altura. Con respeto. ¿Verdad? Aquí tengo otra llamadita. Buena. Dígame. Dígame. Dígamelo. ¿Hello? A sus órdenes, jovencita o señora. Dígame. ¿Hello? Le escucho. Un placer. Dígame. Exprécese. ¿Usted está de acuerdo? ¿Por qué a usted no le gusta? Lo que yo no me gusta es que me hablen disparate. Es que yo no estoy para disparatear. Ya mi edad no me lo permite. Ni mi cerebro tampoco. Ya mi edad no es para perder el tiempo en vacuencia. Usted puede decir lo que usted quiera. A favor o en contra de Leónel Fernández. A favor o en contra de Danilo Medina. A favor o en contra de Gonzalo. A favor o en contra de Isacondio. A mí eso poco me importa. Pero dígalo con altura. Con decencia. Que para usted subir a alguien no tiene que atropellar necesariamente al otro. Eso es lo que a mí no me gusta. Ya mi edad no me permite estar en un relajo de humorista malo. Buena. Dígame. Encantado. Sí, a sus órdenes. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. ¿Por qué usted no está de acuerdo? Porque los resultados que se veían en la mesa donde nosotros participamos como delegado era totalmente diferente. Porque en la mesa donde yo elabore, que eran unas 10 mesas, ahí barrió Leónel. Y partiendo de ahí y en las otras áreas, también pasó lo mismo. Entonces, no estoy de acuerdo. Gracias, señor. Muy amable. Muy amable. Déjelo ahí. Déjelo ahí ya. Muchas gracias. Gracias por su exposición. Voy a tomar esta llamadita y entonces voy a pasar a los comerciales. Adelante. Buenas. Dígame. Buenas. Dífolio. A tus órdenes, dime. ¿Cómo tú estás, Dífolio? Yo estoy feliz, contento, alegre, porque yo me siento demasiado orgulloso de ser dominicano. Gane quien gane. Total, a mí no me interesa un cargo público, no me interesa ser ni bomberos secretos. Porque eso pensaba yo. Exacto. Eso pensaba yo. Yo soy muy amigo tuyo. Exacto. Entonces, nada, el que ganó, ganó, pero que gane con datos, con informaciones precisas y convincentes. Más de ahí, yo no quiero. Yo lo único que quiero es que me permitan trabajar, ¿verdad? Con dignidad, sin necesidad de recurrir a las drogas, a la corrupción, al robo, al crimen, a la violencia. Déjenme trabajar. Buenas, buenas. Porque yo no apadrino ni ladrones, ni homosexuales, ni pederatas, ni tecatos, ¿eh? Ni corruptos. Y no tengo ni corruptos, ni ladrones, ni criminales, ni pederatas favoritos. Para mí todos son iguales. Buenas, buenas. ¿Me escucharon? Para lo que quieren escuchar. Aló. Yo soy Gormífer. Aló. Dime. Buenas. Aló. A tus órdenes, díganme. Oiga, hermano, oiga, este hombre, Guido, Guido Mazara, en el de ayer, lo dijo claro y público por televisión, dijo, están haciendo, a Leonel le van a robar la... A Leonel le van a robar, ¿qué? Se cayó. Por cierto, si me dejaran, ahorita yo le voy a leer un Twitter que publicó Guido, con el cual yo me quiero adherir, sumar totalmente. Adelante, buenas, díganme, buenas. Sí, muy buenas tardes, don Trifo. Le habla Lenny Lara de aquí, de New Jersey. Un placer, díganme. Díganme. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque imagínate, si él tiene una distancia, vamos a suponer que él esté aquí en Estados Unidos y Gonzalo está allá en República Dominicana, ¿cómo él lo va a cansar si montarse en un avión o en un barco? Gracias. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Gracias por su llamadita, muy amable. Miren, antes de irme a los comerciales, porque tengo que irme a los comerciales, Guido Gómez Mazara publicó un Twitter, que yo lo quiero leer, si me lo permiten, si me lo permiten, no me llamen ahora para yo leérselo. Y otro Twitter que publicó un ingeniero, por favor, miren, van como 20 llamadas que dicen que no están de acuerdo. Dice Guido Gómez Mazara en este Twitter que yo me quiero sumar a eso. Desde hoy comienza la construcción de una plataforma opositora, con sentido de amplitud, inteligencia política. Oiganme bien, sin egos ni excusas impropias, lo único que importa es aportar al cambio. Es posible y se logrará. Creo que eso no tiene desperdicio. El otro, el otro Twitter que leí y me quiero sumar, es del ingeniero Oscar Félix, y él dice, no es necesario, no es sensato jugar a la indiferencia ante el crimen que se fraguó anoche contra la democracia partidaria dominicana. Oiga lo que dice este ingeniero. La obvia manipulación de los resultados al final de la jornada de ayer matan las garantías de cualquier evento electoral futuro. El que sepa leer, que lea, y el que logra entender, que entienda. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Más de 20 personas dicen que no están de acuerdo con los resultados emitidos por la Junta Central Electoral en torno a las primarias realizadas en la República Dominicana. Ya regresamos. Ya regresamos. 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 Regresamos.